Gracias por acercarte a mí y por extenderme en tu mano por querer curar mi daño y apoyarme en cada paso por hacerme al fin vivir. Gracias por estar conmigo por alentar mi camino por cuidar de mis heridas por decirme que soy digna por mirarme siempre así por iluminar mis dudas por tocarme sin repulsa por levantarme del lodo digan lo que digan todos y quererme pese a mí por dignificar mis días a lo diga lo que digan y enseñarte que la vida es el digno ser servida hacia este hoy, hoy y aquí por dignificar mis días por dignificar mis días es servirnos ser servida gracias gracias te doy hoy aquí gracias te doy por quererme feliz gracias a ti gracias a ti gracias a ti